¿Qué tipo de sustancia consumió o bebido para quedar en esas condiciones? Mira, en primer lugar tomé hasta la presión, tuji, abuelita, creepy, rubio, clona, ratrotriles, ay que porre, pero por eso, ¿cómo ya quedan en esas condiciones de esa forma? No importa, pero la gente me cuida igual, ay, igual me cuida. Por eso, porque las cosas que usted consumió. Y más encima, cualquier Ronald, cualquier cerveza. No, no, güey.